Oye, no sé si sepas que aquí en el tema de Manuel José, la escritora y periodista Patti Romaní ha cobrado relevancia por la investigación que está realizando. Mira, yo lo único que te puedo decir es que esa señora no sabe nada. Ok. Esa señora está encerrada en su casa. Lo único que hay es colgarse de los artistas famosos, incluso de mí. Ok. Habla cosas, puras mentiras. Ajá. Está metida en su casa, eso lo sé de muy buena fuente, que no tiene ingresos, es una señora que está en la pobreza total. Después de haber sido una escritora de telenovelas, lo único que hace es dedicarse a colgarse de los artistas para ganar fama. Entonces, ha sacado muchos videos porque es lo único que sabe hacer, pero yo lo que te puedo decir es que es una señora que tiene un cero de credibilidad. O sea, yo para mí, o sea, digo, ¿por qué ha dicho mentiras de mí? Ok. ¿Qué mentiras ha dicho, perdón? Pues que yo andaba con una persona, cosa que era mentira, en fin, y ella fue la que concertó todo esto en una reunión que tuvimos en la Cámara de Diputados, en donde yo me sentaron a unas personas a un lado, y me sentaron a un lado a este muchacho que iba a hacer la música de esta campaña que se llamaba Seguridad y Paz para las Familias, que era una iniciativa de la Cámara de Diputados. Ajá. Es una gran mentira. Después yo tuve que irlo a salvar en la casa de esta señora porque este muchacho hicimos amistad a través de esta noticia que salió, y que lo investigaron a él, a mí me investigaron. Ah, ok. Yo dije, es una mentira, yo apenas lo conocí ahí. Sí. Y eso nos hizo que nos hiciéramos amigos. Ajá. Porque él se tuvo que defender y decir, no es cierto, yo al señor Tomás y apenas ahí lo conocí, y yo también. Ah, ok. Y yo tenía una serie de cosas, y esta señora se empezó a contactar a mi ex para decirle que este muchacho vivía conmigo, y que no, mentira, yo lo único que hice fue sacarlo de ahí y llevarlo a casa de unos amigos para que él no estuviera ahí porque me dijo que esta señora lo estaba envenenando. Ah, ok. Y por ejemplo, este, tú sí crees esta versión de, bueno, creo que se llama Randy Berlín, ¿verdad? El joven. Exacto. Ok. ¿Sí crees la versión de que lo estaba envenenando? Sí. Sí, porque yo pensé que él estaba muy mal. Y lo tuve, yo lo llevé a casa de estos amigos y él estaba muy mal, estaba muy intoxicado. Ajá. Y yo no te puedo decir, ya después fue al doctor y todo, y me dijo, sí, me dieron, este, haba pena y una serie de cosas, pero, pero, pero sí, al parecer esta mujer le estaba poniendo cosas en la comunidad porque se quería quedar con sus instrumentos musicales. No solo eso, sino que luego Randy Berlín me comentó que se quería quedar con los instrumentos de una iglesia. Ah, ok. Este, y es una mujer trepadora, o sea, es una mujer que, que este, no la vais a poner en contra mía, por favor, porque es una mujer que es muy destructiva. Es una mujer muy destructiva y yo no quiero tener problemas con nadie. Lo que sí, yo no he contestado a sus videos, porque a mí no me interesa lo que haga la señora, que se gane la vida como quiera, pero que no me meta a mí, porque puso ahí que sabía mi dirección. Claro, si ella conoce a muchos, yo vivo en una colonia donde viven muchos artistas y todo mundo sabe dónde vivo. Sí. Entonces cuando ella viene a pedir dinero, porque viene eso, a pedir dinero a ciertos actores y a ciertos artistas, que no voy a decir sus nombres, pero que yo estoy enterado que llega a pedirles de favor que, eh, que les dice que les va a conseguir shows, que les va a conseguir no sé qué, la señora no consigue nada. Y lo único que es sacarles dinero y por supuesto que saben que viven, que es donde vivo. Y dio mi dirección. ¿Dónde la dio, perdón, en las redes? En el que es que Randy y Bertín vive ahí, aquí nunca vivió, o sea, aquí en mi casa no vive nadie, yo vivo solo, yo tengo mi casa preciosa y no, 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 no tengo por qué meter a nadie. Lo único que hice fue, me pidió de favor, porque no tenía ni un quinto, el pobre muchacho, le dijo a Alejandro, ayúdame, y yo fui con una mudanza y lo saqué de esa casa, porque yo lo llevé ahí, de un lugar en donde tenía sus instrumentos, porque la señora le dijo, vente a vivir aquí, porque yo voy a ser su manager. Y estuvo muy poquito tiempo cuando el muchacho me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que esta mujer me está envenenando, este, es un horror esto que está pasando en esta casa, este, con lo de su hijo, con lo de su esposo, con lo, todo que sale ahí. Este, me comentó, entonces me dijo, por favor, ayúdame. Entonces, yo soy una buena persona, lo único que hice fue contratar una mudanza que me cuesta muy barata, sacamos sus cosas y las llevamos a casa de unos amigos que él tiene aquí en México, y ahí quedó. Ok. Ya después estuvimos en contacto por teléfono y todo esto, pero, pero, pero la señora se insiste en que vivió aquí, que era mi amante y todo eso. Bueno, verdaderamente, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, oye, yo sí recuerdo que en varios programas salió esta nota de que tú andabas con este chico Randy, entonces tú lo que comentas es que Patty Romaní fue quien... Ella orquestó todo eso, es porque caímos en cuenta que ella lo orquestó, porque ella estaba trabajando para esa junta de los diputados, y ella como que estaba organizando la fe, ella llevó a la prensa, y ella intentó sentarme junto a él, porque yo tenía otra persona y la quitaron y lo sentaron a él. Ah, ok. Y de ahí salió, ajá. Yo no lo conocía a ella, ella se acercó a mí, claro que ella me conocía muy bien a mí, pero yo jamás la había yo visto. Y ya después caí en cuenta con todo lo que me contó Randy, fue esto, que ella orquestó que la prensa nos tomara y que se inventara esta nota, porque a ella le pagaron para inventar todo esto. Ok, oye, ¿tú tienes todavía contacto con Randy Berlín? Sí, sí, nos mensajeábamos con... Sí, sí, claro que sí. No puedo decir ni dónde está, ni qué es de su vida, ni nada, porque no me interesa. Sí, pero lo que sí puedo decir es que en mi casa jamás les hubo. Ok, solamente era su amigo, como quien dice que lo ayudó a mover los... Fue un amigo justo de este asunto. Ajá, ok. Eso nos unió porque nos pusimos en contacto a través de las redes. Oye, mira lo que está pasando, están inventando esto, oye, sí, están inventando esto, qué horror, cómo fue que sucedió, en fin, eso fue lo que nos unió. Ah, ok. Pero jamás vivió en mi casa, ni fue mi amante, ni es mi amante. Ajá. Decimos amigos porque el cuate es músico, y esto fue lo que nos unió. Sí. Y a fin de cuentas es una buena persona, creo que es un buen muchacho, y que ha sido víctima de todas las infamias de esta mujer. Ok, oye, tú respecto al... Bueno, Patti Romani comenta que ella ya tiene en su poder la prueba de ADN entre José José y Manuel José. Ella comenta que la prueba sí es positiva, que TV Notas la manipuló. ¿Tú crees que esto sea verdad que ella la tenga en su poder? Absolutamente no. Ok. No creo, la mujer no sabe de su casa, la mujer es una señora que pesa 150 kilos, que no se mueve de su casa. Ella no tiene la manera de investigar el ADN de Manuel José, porque Manuel José jamás ha tenido contacto con ella. O sea, es mentira. Ok, oye, pero... Que muestre, que muestre esas pruebas, que las muestre. Ahora, si dice que las vendió a TV Notas, ahí está. Ella vende nota. No, no la vendió a TV Notas. Lo que pasa es que TV Notas hizo la prueba hace ocho años, pero sospechan que la prueba la manipuló TV Notas. Ya ves que la revista, pues, manipula como mucho la... La información es como la línea. No, eso es su línea, manipular la información y hacerlo a marismista. Sí, y haz de cuenta que... Que Patty Romanilo dice que... O sea, ella dice que TV Notas sí manipuló la prueba y que ella tiene la prueba real y la prueba real es positiva. Eso es lo que comenta ella. Pues, que lo demuestre. O sea, que a mí que me preguntas. O sea, yo a la señora Penny la conozco nada más porque ha hablado de mí. Porque se ha hecho todo esto. Que lo único que sé es que la señora ya no hace nada más que atreparse y colgarse de la fama de los artistas que trabajamos. De los que tenemos una carrera sólida y una carrera buena y linda como Lucía Méndez y como ahora Manuel José. Y que se está tratando de colgar de todo este escándalo para salir en las redes y para vender su YouTube. Ok, sí. En vez de hacer algo productivo, se está colgando de los demás. Porque ella personalmente no tiene nada de qué hablar. Ok, bueno, ya para finalizar este tema de Randy y cambiar un poco de tema. ¿Tú crees que entonces sí es válida la demanda que él puso? Bueno, la supuesta demanda que Randy puso en contra de Patty Romaní. Sí, totalmente. Totalmente, tiene muchas pruebas. Ah, ok. Este... Yo no puedo decir si es cierto, pero él dice que tiene pruebas. Ok, sí, yo creo que ya para cambiar un poco del tema y no entrar tanto en esta polémica.